Llevo mucho desolada en mi casa Sin tener idea de lo que pasaba Y es que siempre estuve esperándote en mi habitación Para que al final seas tú el que me engañó Una copa atrás de otra No es excusa pa' que vayas con otra Tú no sabes cómo tratar a una mujer Y que tú no sabes cómo soy en realidad No lo sabes, no, no Tú no sabes de lo que soy capaz de hacer Tú no sabes que ojo por ojo no duele que yo así Tú no sabes de lo que soy capaz de hacer Tú no sabes cómo te hiciste Tuve mucho tiempo esperándote sola No quiero aceptar que tú misma me controlas Con esa sonrisa encantadora que me mata Tú sabes bien lo que me gusta y me encanta Comercio a otro con un rumacallero Y de ti ya no quiero na' No me interesa si me busco o me llaman Pero tengo otro mejor en mi cama Tienes que aceptar que te fascina hacer todas las cosas mal Pero conmigo no va, conmigo no va Tienes que aceptar que te fascina hacer todas las cosas mal Pero conmigo no va, conmigo no va Búscate a otra que te gonte lo que yo te gonte Que ella te quiera, te atienda mientras tú le eres infiel Que esos dos años contigo ya lo desperdicie Que no te molestes si salgo y lo hago también Acéptalo, tú no eres ejemplo de lo que es amor Lo tuyo es pura ilusión, te gustan los falsos Por eso te digo que Tú no sabes cómo tratar a una mujer Y es que Tú no sabes cómo soy en realidad No lo sabes, no, no Tú no sabes de lo que soy capaz de hacer Tú no sabes que ojo por ojo no duele que yo así Oh, tú no sabes de lo que soy capaz de hacer Para verte sufrir como tú decíste Sonico Airbus Music Oh, 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 no Angel y Reyes Ojo por ojo no duele que lo hace Que te lo digo yo ¡Gracias!